Let's go, let's go, uh, colores Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, madre y Medellín, ey, que lo dulce que tenga que pedir, ey Te seguí, me cambié de carril, ey, María aún no sé si quiero venir For real, madre y Medellín, ey, que lo dulce que tenga que pedir, ey Te seguí, me cambié de carril, ey